Pero tú, ¿quién demonios eres? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pico! Todo está bien, Skid. No te preocupes. Quédate detrás de mí, Skid. Espera un segundo. ¿Acaso tú eres? No te preocupes, Pico. Siempre estaremos juntos en esta pelea. ¿Esto es ese boyfriend? No importa si tengo que matarte para hacerte mío. Esto es el fin. Pico, ayúdame. 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 Gracias por ver el video.